Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy S. Beto Blows, ¿cómo me veo al lado de una flor? Me veo bonito, ¿verdad? Saludos pues amigos, amigas, les cuento rápidamente que vine a pasear aquí en una casa y me encontré este árbol que se llama Sour Sap, pero lo conocen como, unos le dicen Anona, ¿verdad? Este, entonces, este, pero yo sé que en sus países tiene algún otro nombre, pero, este, ok, lo curioso de esta planta es que dicen que es medicinal, nosotros lo vendemos allá en la tienda, pero vine a pasear y me di cuenta que estaba una, no sé si puedes enfocar allá, por favor. Un segundito aquí, se me olvidó exactamente el nombre en español, ¿cómo es el nombre en español? Exactamente, Guanábana, es que lo que pasa es que en la tienda nosotros le decimos Sour Sap, que vendría siendo Guanábana. Este, a veces no me rompo mi mandarina aquí en el caso, pero, esta, o préstame la cámara, a ver, préstame la cámara. Aquí pues, les voy a enseñar aquí, es esta fruta amigos y amigas, este, la vamos a cortar, las hojitas también, eh, supuestamente las, las buscan porque las hacen té, y, y con eso hacen un té, y, y, y con eso hacen un té, y, por ahora sí que este, este, que es bueno para el cáncer, amigos, amigas, pero les quería, pues, este, mostrar, ay, cuela, a ver si no me caigo, el arbolito. Guau, guau, a ver, miren, miren, este, como se ve, ahí te los voy a enseñar así, esto más rápido, si, si se alcanza a ver, ok, vamos a ver esta vez, pero bueno, esta es la fruta amigas, amigas, este, esta es la fruta que les quería enseñar, que, que mucha gente, este, lo busca, porque supuestamente es bueno para el cáncer, con exactitud, no les sabría decir si es bueno para el cáncer, pero sí, como, me he hecho agua de, de, de esta, de esta fruta, me he hecho agua y sabe, pero bien sabrosísima, eh, también me lo he comido así, nomás puro, puro, y también está riquísima, pero, eh, mucha gente dice que esto y las hojas es bueno para, para el cáncer, ¿verdad? Entonces, me gustaría que fuera bueno para el cáncer, porque eso curaría a bastantes personas, así es que, ahí le vamos a cortar, pues, ahorita vamos a ir a partirla y, y a ver cómo se ve por el medio, ¿sale? Nos vemos en un segundo. Y ya regresamos otra vez de nuevo, mis amigos y mis amigas, ahí le tengo la, la, la frutita, pues, y les cuento que, pues, la verdad, yo no me aguanté y me comí un pedacito, ¿verdad? Este, ya, ya la, la partí, mis amigos y mis amigas, ya, ya, este es el, el, lo que tiene es como una, como que si fuera pechuga de, de, de pollo, ¿verdad? Dulcísima. Riquísima. En serio, está bien dulce. Este, este, aquí tengo otras dos, que la verdad, yo, la, las corté hace como, como, ¿qué? ¿Qué les puedo decir? Como unos cuatro días por ahí. Este, están bien verdes, siguen estando verdes, pero ya se están poniendo ya blanditas, listas para, este, ya antes de irme, quiero aclarar algo. Con esta ramita, es de que mucha gente hace test, supuestamente, para curar el, el cáncer, ¿verdad? Este, yo no quiero acreditar eso, porque lo único que nosotros vendemos es la planta, más sin, más sin embargo, no sabemos si esto es bueno para el cáncer, pero, mucha gente, me atrevo a decir que el 90% de gente que va a comprar esta planta, este, la va buscando por ese motivo, que es buena para el cáncer, pero, en realidad, no sé, mis amigos y mis amigas, humildemente, no, no, no sé, no quiero decirles que sí les funciona, o, o no, verdad, en verdad, no sé, quiera Dios que sí sea bueno, pero, este, gracias por haberme acompañado en el video, apóyeme, regálame un like, suscríbanse a mi canal, y si les gusta el contenido, me gustaría que lo compartieran también, Dios me lo bendiga, dicen que el que mucho se despide, poco, pocas ganas tiene de irse, nos vemos amigos, gracias. ¡Gracias!